La ciudadanía guanapatense, el compromiso es total, es prácticamente aplicar la ley sin distinción alguna. Sanciones. Sanciones, precisamente, para eso se estableció la Fiscalía Anticorrupción. Precisamente me gustaría preguntarle sobre un caso que surge esta semana, donde se da a conocer que una empresa contratada por el gobierno del Estado, FBM Comercializadora, está boletinada por el SAT por operaciones inexistentes, tiene contratos con comunicación social en los últimos tres años, 4.6 millones de pesos, y también está señalada por el Comité de Participación Ciudadana a nivel nacional como posible empresa fantasma. Podría ser uno de los primeros, incluso, bueno, la presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Estado, Arminda Balbuena, ya señalaba que pudiera ser el primer caso que estuviera a su cargo. ¿Lo considera ya como uno de los primeros casos para poder investigar en la Fiscalía? Sí, lo he mencionado. Si es un acto de corrupción y efectivamente se establece algún delito, yo lo investigaré. ¿Y cómo procede en este caso? ¿Usted tiene iniciativa propia para iniciar una investigación? ¿Tendría que venir a petición de alguien? Seguramente, en su momento, pues, con el Comité de Coordinadores estableceríamos ahí las mesas de trabajo, y ellos, entonces, en el mismo comité, en su momento, vamos a establecer las medidas o las técnicas y qué asuntos, en su momento, se podrán investigar. En este caso, pues, la Secretaría de Transparencia hay que ver si ya se tiene alguna investigación o incluso ya estuviera en la Fiscalía, o sea, la Fiscalía todavía no la reciba. ¿Qué tanto complicaría la labor de la Fiscalía a su cargo el hecho de compartir instalaciones con la Procuraduría? ¿Qué tanto complicaría la Fiscalía a su cargo el hecho de la Fiscalía a su cargo el hecho de la Fiscalía?